Radio Noticias 99.9 Sí, sí, hemos tenido la suerte y la posibilidad de poder contar con el apoyo del Club Social de Mar de Ajo. Bueno, fue un acercamiento que tuvimos con el presidente, con Adriano Yaboski. Le gustó el proyecto, le gustó la forma de trabajo de las chicas, campeonatos que se han tenido. Las chicas vienen jugando ya hace años, han sido, porque antes jugaban para el Club Deportivo de Lavalle. Y bueno, fueron con el técnico que tuvieron, con Manzanares, fueron clasificadas para un nacional, donde fueron a jugarlo a Mendoza, a Santa Fe. Y bueno, las chicas tuvieron muy buenos resultados, fueron campeonas provinciales en el fútbol femenino. Y es la misma base que tenemos. Y bueno, hoy representando al Social de Mar de Ajo, con buenos resultados. Ya estamos empezando el torneo La Usura y bueno, siempre estamos ahí peleando los primeros puestos. No, no, yo he tenido ya fútbol femenino hace, que vengo dirigiendo a este grupo hace dos años. Siempre he dirigido femenino, en otras disciplinas también. Y fútbol femenino hace diez años atrás, quince más o menos, se había armado una etapa local, donde también teníamos participación en Madariaga y en Pinamar. Y era toda la región, pero eran encuentros de sábado y domingo, y jugábamos por todos lados. Después, por suerte, se pudo armar la liga, y ahora también se está armando lo que es Fuxal, femenino, acá en la costa. Y bueno, las chicas también del Social de Mar de Ajo representaron el año pasado Fuxal, donde salieron campeonas de la Copa de Plata, con equipos de Buenos Aires, con Argentino Junior, Banfield. O sea, fueron equipos muy consagrados, muy potentes, que bueno, de las chicas nuestras y los clubes que participaron, tuvieron muy buena representación. Y mirá, yo creo que como profe uno tiene siempre la constancia y la preparación de tenerles paciencia, enseñarles y mucha dedicación. Esto es dedicación más que nada. Las chicas tienen muy buena voluntad, o sea, una cosa va llevando a la otra. Cuando viene una jugadora nueva, que no sabe prácticamente nada de fútbol, pero le interesa el deporte, nosotros hacemos todo el trabajo de cero, que es complicado porque uno tiene al fútbol masculino infantil, vos los tenés chiquitos. Y nosotros arrancamos con personas, con las chicas que están adolescentes, 15, 16, 20, 30, 40, hasta chicas de 50, porque no hay edad en el fútbol femenino, todo el mundo juega y todo el mundo va a jugar en primera. Ahora, por suerte, también estamos armando las categorías inferiores, infantil. Y entonces, lo que tratamos de hacer es enseñarle mucha constancia, mucha dedicación y vocación a lo que a uno le gusta. Y las chicas siempre responden, pero, como te lo repito, mucha paciencia, porque el grupo de chicas son grupos de 25, a veces 30, y te lo digo hablando por todos los técnicos y preparadores físicos que tenemos en el fútbol femenino, que todos coincidimos que tenemos que tener mucha paciencia. Somos Radio Noticias 99.9